Los argentinos están en modo basado, en verdad, esta gente lo ha vuelto a hacer. No solamente en primer lugar banearon el lenguaje inclusivo de las escuelas de Buenos Aires, sino que ahora lo llevaron a un nuevo nivel. Mira nada más esta nota. Video. Abuchearon a una funcionaria que habló en lenguaje inclusivo y dijo argentines. Tal como lo oyes, una funcionaria fue a un centro educativo al parecer o algo por el estilo, ahorita vamos a ver bien la noticia, y dijo argentines. Y la reacción de la gente fue muy simple. Abuchearle y mucho ojo. Tenemos video. Hay video de este momento. Argentinos están basadísimos. No hay otra palabra para describirlo. Ustedes son unos genios absolutos. En serio, yo creo personalmente que Argentina está teniendo y está consiguiendo un avance muy grande en cuestión de batalla cultural y un cambio ideológico que muy pocos países de Latinoamérica pueden presumir. Eso es la realidad. O sea, Argentina, a pesar de que la situación política, social y económica de un país como Argentina es sumamente grave porque lo es, están en una situación crítica, a pesar de eso hay mucha gente que está comenzando a despertar. Y yo sé que todavía gran parte de la población de Argentina no lo ha hecho. Pero si tú comparas a Argentina con el resto de la TAM, Créanme cuando les digo que Argentina es un país que ha avanzado muchísimo en estos aspectos. Muchísimo. Donde la batalla cultural está comenzando a dar resultado cada vez más. Por ejemplo, yo soy de México y mi país en este terreno está total y completamente destruido. O sea, México, la batalla cultural en México apenas va a comenzar. Pero en Argentina, en cambio, ya tiene un muy largo recorrido. Y eso me alegra por ustedes, argentinos. Vamos a ver este video que está interesante. Primero, bueno, vamos a leer la nota. Sucedió en el acto escolar del día de la bandera en Berizo. La funcionaria provincial tomó la promesa a los estudiantes de cuarto grado con lenguaje inclusivo. Y los padres respondieron con silbidos y abucheos. Vamos, carajo. Esos son padres de familia comprometidos. Son padres que quieren que lo único que se le enseñe a sus hijos es educación. Cuando tú llevas un hijo a la escuela, tú lo que buscas es que él aprenda. Tú lo que buscas es que él reciba educación para que lo convierta en un mejor ciudadano, en un mejor trabajador, que le haga mejorar su calidad de vida, su esperanza de vida. Que lo haga tener y cumplir a veces las metas que los propios padres nunca pudieron cumplir. Tú esperas eso de un joven. Tú esperas eso de tus hijos cuando van a la escuela. Sin embargo, nos encontramos con una situación muy distinta. No solamente con colegios que tienen un sistema educativo obsoleto. Olvídense de eso. Obviamente eso ya lo sabemos. Claro que el sistema educativo está obsoleto. Es un sistema donde solamente te ponen a memorizar y aprendes cosas que no son aptas para el mundo real. Muchos de los estudiantes que hoy se gradúan, que hoy egresan de una universidad, en realidad no saben hacer absolutamente nada. No están preparados para la vida. No lo están. Es triste, pero es cierto. Pero si a eso le sumamos que para colmo, lo único poco que te enseñan es adoctrinamiento WOC, pues la situación está bastante jodida. O sea, es impresionante saber que un padre de familia lleva a su hijo a recibir adoctrinamiento WOC a la escuela. A pesar de que el propio padre de familia no lo quiera, no lo desee, no piense así, no crea este tipo de cosas WOC, no importa. Ya va a estar condicionado a que su hijo vaya a recibir adoctrinamiento WOC. Punto. Ahora, por suerte los padres respondieron, insisto. Aquí dice, Los padres y madres de estudiantes de cuarto grado de varias escuelas de Berizo, provincia de Buenos Aires, y funcionarios políticos, vivieron momentos de tensión durante el acto del Día de la Bandera, ese fin de semana tras el discurso en lenguaje inclusivo de una funcionaria que fue abucheado. La jefa de educación pública de Berizo, Susana Aguirre Ponce, dio un discurso en lenguaje inclusivo. Algunos parientes de los alumnos la repudiaron. Vamos a ver nada más qué tal. Mis queridos estudiantes. Mis queridos estudiantes, qué vergüenza. Esta es la bandera que creó Manuel Begrano en los albores de nuestra libertad. Simboliza a la República Argentina, nuestra patria. Una cosa que me llama aquí poderosamente la atención. Comenzó diciendo, queridos estudiantes, y no hubo abucheos. Miren, se nota que en ese momento muchos padres voltearon a verse, y muchos padres agarraron y pensaron, qué ridiculeza es esta, qué absurdeces esta, qué carajo es esto. Bueno, ¿por qué los padres no dijeron nada y no abucharon en el primer instante? Es muy simple, porque los seres humanos tenemos una característica muy peculiar, y es que evitamos constantemente la confrontación. No nos gusta confrontar, no nos gusta enfrentarnos a los demás, y por ende era lógico que muchos estaban esperando a que otros padres de familia reaccionaran primero. Es el instinto de manada, ¿me entiendes? Esperamos a que otro reaccione, y es aquella primer persona que reacciona la que hace que luego todos los demás reaccionen simultáneamente. Pero en realidad, los padres no quieren ideología WOC, no quieren lenguaje inclusivo, y la inmensa mayoría de ellos se oponen a este adoctrinamiento WOC. Siempre ocurre así, ¿va? Vamos a volver aquí al video. Mira, mira, hasta hay una persona que dijo, oh no, ¿lo escuchas? Y aquí varios padres voltean a verse, pero nadie dice nada al principio. Es la manera que creó Manuel Megrano en los árboles de nuestra libertad. Simboliza a la República Argentina, nuestra patria. Es el símbolo de nuestra libre soberanía, que hace sagrados a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Y ahí ya se empieza a notar un poco la reacción de la gente. Y a todos los pueblos del mundo. Ya ves, empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer. Es la expresión de nuestra historia forjada con la esperanza y el esfuerzo de millones de personas. Las que vencieron en nuestra tierra y las que vinieron a probarla a la padre de nuestra bandera y nuestra constitución. Representa nuestra tierra y nuestros mares, nuestros ríos y bosques, nuestros llanos y montaños. El esfuerzo de los habitantes, sus sueños y relaciones. Simboliza nuestro presente. En el que día a día debemos construir la democracia que nos ennoblece. Y conquistar el conocimiento que nos libera. Y nuestro futuro y en las excesivas generaciones de argentinas. Estudiantes. Promesa de la pandemia. Y ya aquí como obviamente había, habíamos tenido una reacción previa de los padres de familia. Muchos ya se animaron a agarrar y a reaccionar de esta manera. O sea ya por eso ya. Ya la gente reaccionó otra vez. Pero la primera vez no reaccionaron simplemente por ese instinto. Y cuando más gente empezó a reaccionar y más gente empezó a, obviamente a decir. ¿Qué onda con esa tontería? ¿Qué es esto? ¿Por qué tal nivel de absurdez? Ahí es donde toda la gente empieza poco a poco a ir dándose cuenta de que la mayoría de los padres de familia que están a su alrededor. Piensan igual que ellos. Y esto es el instinto en el cual todos buscamos como que la aprobación. ¿Me entiendes? Entonces básicamente así funciona. Por eso es que sucedió lo que sucedió. Y es hermoso ver como los padres de familia agarran y se ponen y se unen para decirle alto a estos mugrosos. Pero vamos a ver esto. ¿Qué pasó en el acto del día de la bandera en Berizo? El intendente Fabián Gagliardi dio un acto en el club Alma Fuerte. Donde los alumnos hicieron la promesa a la bandera. Y allí una funcionaria dio un discurso en lenguaje inclusivo. Al escuchar a la funcionaria Aguirre Ponce, los padres de los menores comenzaron a bucharla y silbarla. Además la filmaron y el video se multiplicó en las redes sociales. Sobre todo entre aquellas personas que no toleran el lenguaje inclusivo ni lo respetan. Quienes no toleran y quienes no respetan el lenguaje normal son ustedes. El lenguaje inclusivo es todo menos inclusivo, es excluyente. Ya lo habíamos visto cuando se dio el anuncio de que se iba a limitar el uso de este lenguaje en las escuelas. Y es que dificulta además el aprendizaje. Imagínense nada más, es tan antinatural, tan absurdo, tan ridículo, que dificulta el aprendizaje. Y por eso no puedes tú comenzar a hablar en lenguaje inclusivo dentro de las aulas de clase. Mucho menos en las aulas de clase de los jóvenes más pequeños, ¿no? De los más chiquitos, de los que están en esa etapa en la cual están aprendiendo a mejorar su vocabulario. Obviamente esto es sumamente perjudicial, pero exageradamente. Entonces no es lenguaje inclusivo, al contrario, es lenguaje excluyente. Entonces tenemos aquí. Usando lenguaje inclusivo, la funcionaria dijo, vino un momento importante para cada una de nuestras generaciones. Luego, al tomarle la promesa a los alumnos, les expresó, Mis queridos estudiantes, esta es la bandera que creó Manuel Belgrano en los albores de nuestra libertad. Simboliza la República Argentina, nuestra patria. Es el símbolo de nuestra soberanía, que hace sagrados a cada uno de nosotres y a todos los pueblos del mundo, continuó. Los silbidos eran cada vez más notorios. Exactamente, eso es lo que sucede. Que siempre empieza uno, dos, y la gran mayoría de la gente va sumándose, 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 sumándose. Eso siempre va a ocurrir. Pero Aguirre decidió seguir con su discurso. Esta bandera representa nuestros ríos y bosques, nuestros llanos y montañas, el esfuerzo de los ciudadanos y sus emociones. Simboliza nuestro presente en el que día a día debemos construir a la democracia que nos ennoblece y conquistar el conocimiento que nos libera y nuestro futuro y el de las sucesivas generaciones de argentines. Argentines. Latinx, ¿te acuerdas de eso? Absurdo. Por último, la jefa de educación pública de Berizo preguntó. Estudiantes, ¿prometen defenderla, respetarla y amarla? ¿Comprometerse a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente nuestras diferencias entre todos los que poblamos este suelo, transmitiendo en todos y cada uno de sus actos sus valores? A los que los chicos exclamaron, sí, prometo. Sí, prometo, si yo solo escuché unos silbidos. Fue todo lo que escuché, puros silbidos. Entonces, obviamente, es sumamente ridículo. Obviamente. ¿Qué tal, gran mister? Bienvenido. Y ya estamos viendo, el lenguaje inclusivo es una aberración totalmente. Es una absurdez, una ridiculez, no tiene ningún sentido. Y siempre ellos te hablan... Primero, vamos por partes. Yo ya he mencionado lo de la letra E. Una persona que se preocupa por la letra E es alguien que nunca en su vida ha sufrido. Ni una sola vez ha sufrido nada en lo absoluto. Son personas que no saben lo que es el dolor. Son personas débiles. Esos son quienes te hablan del lenguaje inclusivo y todo ese tipo de cosas. Por otro lado, por otro punto, tenemos el tema de que esto es ridículo. La letra E es innecesaria. Siempre te dicen que la O es excluyente. Te lo dicen los mismos que... Ojo, mucho ojo. Los progres son las mismas personas que agarran y te dicen que los colores no tienen género. ¿No? Que la ropa no tiene género. Que nada tiene género. Pero la letra O sí tiene género. Y es el género masculino según ellos. Es irónico porque siempre están equivocados. Es decir, todo lo que ellos dicen es en realidad al revés. Es lo inverso. Es increíble. La letra O no es masculina. Es general. La letra O incluye a todos. No es que forme parte de los hombres. Y la letra A de las mujeres existe para diferenciarlas. Para darles su lugar. Para hacerlas especiales. Esto no significa que es que exista el patriarcado. No. Todo lo contrario. Habla perfectamente de lo desechables en muchos de los casos que lo somos los propios hombres. Los propios hombres somos desechables. Y por eso nos incluyen dentro de una letra general. General que toma en cuenta a todos. La letra O es una absurdez. Hay que decirlo y punto. Y si diéramos la letra E. Y si pusiéramos la letra X. E incluso si pusiéramos el arroba dentro del lenguaje inclusivo. ¿Adivina qué? Los progres encontrarían una forma más de sentirse excluidos en el propio lenguaje. Lo que ellos no entienden es que el lenguaje no excluye. En lo absoluto. En lo más mínimo. Pero bueno. ¿Cómo le puedes explicar esto a un progre? Es decir. Con un maníaco de la progresía woke. Tú no puedes tener una conversación sensata. No puedes. No se puede. Es imposible. Es gente que no conoce el significado de la palabra sensatez. Son personas que no son pragmáticas. Son gente absurda. Infantil. Ridícula. Tonta. Y ya. Por ende. Obviamente. A mí lo que me preocupa es que este tipo de cosas se lleven y se metan muy a fondo dentro de los centros educativos. Y ojo. Si tuvieron los pantalones para hablar con lenguaje inclusivo en un evento con padres de familia. Quiero yo decirte y preguntarte una cosa. ¿Tú crees que esto no lo hacen dentro de las propias escuelas con los propios alumnos dentro? Sin los padres de familia. Si lo hicieron con los padres de familia. Con aún más razón lo hacen cuando ellos no están. Por eso es muy importante que los padres de familia sean quienes le pongan un alto a estos progres. Porque su objetivo es ir por los niños. Es ir por los menores. Los progres quieren adoctrinarlos. Van por tus hijos. Lo suelo decir constantemente. Pero hay que repetirlo una y otra y otra vez. Y bueno. Ya lo has visto. Los argentinos al menos están en el mundo basado con el tema del lenguaje inclusivo. Hay otros países donde lo han prohibido. Creo que incluso los franceses prohibieron el lenguaje inclusivo. Yo me puse sumamente feliz. Sumamente contento y alegre. Y bueno. Es raro ¿no? Que lo hagan los franceses. La pestilencia viene de Francia muchas de las veces. Pero es lo que hay. Y nada. Espero que hayas disfrutado de este video. Nos vemos en la próxima.